Hola yes, espero que estén muy muy bien, yo soy Pierina o Katy como muchos de ustedes me conocen y en el video de hoy les voy a traer un story time porque sé que algunas veces me piden esto, no son todas pero bueno, muchas de ustedes algunas veces me han pedido que les cuente historias, cositas sobre mi vida y bueno, hoy es un día para contar historias. Así que si quieres saber un poquito más sobre mí, sobre mis historias, no puedes perderte este video. Hay algo que me preguntan mucho y es, Pierina, ¿por qué te fuiste de Colombia? Yo les he contado más o menos en mi cómo he llegado a Dubái, en mi video de cómo he llegado a Dubái 1 y 2 más o menos cómo era mi vida antes de llegar acá, pero bueno, no he hecho como una énfasis en esto. Quiero decirles que yo soy de Riuacha, La Guajira, y ahí viví 15 años y ahí terminé mi bachillerato porque quiero terminar los 15 años. Luego de terminar me fui de vacaciones a Valledupar, donde yo iba constantemente, todas las vacaciones. Luego cuando se vacaron mis vacaciones en Valledupar, regresé a Riuacha y oh sorpresa, encuentro a mi mamá con el trasteo armado, ya todo empacado, la casa desarmada, y dormimos ese día en una colchoneta y al día siguiente nos devolvimos a Valledupar a vivir allá. ¿Por qué? Porque las condiciones en ese momento pues les favorecían a mi mamá un poquito más en Valledupar y ella quería probar qué iba a pasar. Eso fue como a la semana o los días de cumplir los 16 años. Llegamos a Valledupar, mi mamá, una mujer viuda con tres hijos solita, empezamos a buscar casa. Ella tenía familiares, pero pues la idea no era ir recostársele a un familiar en una casa, era estar viviendo nosotros en una casita. Mi mamá consiguió un apartamentico, bueno que era como dos habitaciones, en una habitación estaba la cocina y la sala y en la otra estaba pues el cuarto y dormíamos los tres hijos y la mamá en el mismo, en el mismo cuartico. Como el cuartico era pequeño lo que hicimos fue, lo que hicimos fue colocar dos camas nomás y dormíamos dos y dos. Mi mamá con mi hermanito y mi hermana y yo en la misma cama dándonos patadas. Yo en ese tiempo tenía 16 años recién cumplidos, mi hermanita tenía 13 y mi hermanita tenía 5. Fue difícil llegar a una ciudad diferente, vuelvo y les digo, mi mamá tenía familiares, unos hermanos, tíos y todo eso, pero pues la idea no era recostársele a nadie. Entonces yo empecé a trabajar inmediatamente, yo cumplí años en febrero y en marzo, al principio de marzo empecé a trabajar en una compraventa, en un almacén de compraventa. Este almacén de compraventa es donde tú llegas tus joyerías, tus electrodomésticos y tú los vendes pero con promesa de comprarlos en cuatro meses o ir pagando intereses mensuales de, creo que era del 10% del préstamo o algo así, eran unos intereses altos, son unos intereses altos. Me parece que es del 10%, no sé cómo estará eso ahorita, pero en ese tiempo pues también me parecían que era alto, era como 10%. Entonces yo trabajaba allí, yo lo que tenía era que recibir, preguntarle al dueño cuánto le iban a prestar a la persona por el televisor, por el VHS en ese tiempo, porque en ese tiempo no había DVDs, y por sus joyas, por sus jaretes, por sus joyas, por sus cosas de oro. Entonces pues era un trabajo pesado, yo entraba a trabajar faltando un cuarto para las 8 de la mañana, luego a las 12 y media tenía un descanso hasta la 1 y 45, entonces yo regularmente alcanzaba a ir a mi casa en un bus, meterme en el bus que estuviera lleno o lo que fuera, llegar a mi casa, quitarme la ropa, descansar un ratito, almorzar, luego bañarme, volverme a vestir y arrancar de nuevo para el trabajo, para llegar allá a tiempo. Eso era súper rápido lo que se hacía, pero bueno, yo llegaba a mi casa, almorzaba, y luego en la noche, volvíamos, o sea, entrábamos a las 1 y 45 de nuevo, y luego salíamos a las 6 y 45 de la noche. Era un trabajo pesado, pero un trabajo pues que a mí no me parecía mal, porque no le tenía miedo al trabajo. Tenía solo 16 años, entonces me pagaban menos dinero que lo que le pagaban a los que eran mayores de edad, y tenía un permiso de mi mamá para trabajar, entonces pues todo estaba bien. Era un trabajo pesado, hubo un tiempo que estuve ahorrando, o sea, trabajaba unos meses, ahorraba el dinero de la universidad, luego me iba a estudiar un semestre y luego regresaba, y seguía trabajando y pues me la pasaba así. Ayudaba a mi mamá, a mis hermanos, y pues, o sea, mi mamá trabajaba, yo trabajaba, mis hermanos iban al colegio, mi hermanita cuidaba allá, mi hermanito tocaba así porque no teníamos más nadie. A veces nos dejaban, nos dejaban de una tía o algo así. Fue muy difícil para mi madre estar sola con tres hijos en una ciudad diferente, a pesar de que tenía familia, y pues que la familia apoyaba, pero vuelvo y repito que la idea no era irnos a recostar en la casa de un familiar. Pasamos tiempos muy difíciles, hubo veces en que nos sacaron de las casas donde vivíamos, de los apartamentos, porque no teníamos con qué pagar la renta, el arriendo, y nos sacaban y teníamos que dejar muebles en forma de pago para el arriendo que debíamos. A mi mamá le tocó pesado, muy, muy pesado. A mi mamá, ella es mi pilar, ella es mi polo a tierra, antes de mis hijas, ¿no? Porque ahora tengo mis hijas y mis hijas son mi polo a tierra, pero yo a mi mamá la admiro mucho. Mi héroe en el mundo mundial es mi madre, porque mi mamá trabajó muchísimo, mi mamá se fregó bastante para, se fregó bastante para sacarnos adelante. Mi mamá le tocó muy duro. Yo vengo de una familia sin padre, mi padre, la verdad es que mi padre nos abandonó muy, cuando mi mamá todavía estaba embarazada, ahí venía, ahí iba, venía, ahí iba, o sea, no tuvo un padre en casa, tuvo un padre ausente, estuvo mi abuelito que siempre me apoyó, siempre me cuidó, siempre estuvo ahí, porque mi mamá vivía con mis abuelos, pero no tuvo un padre, no sabía lo que era una relación de padre, porque cuando tú, o sea, cuando yo me casé, yo no sabía lo que era un esposo perfecto, o sea, yo no sabía cómo era un esposo perfecto, yo no sabía cómo tenía que actuar frente a mi esposo, porque no vivía eso. Claro, viví de mi abuela con mi abuelito, pero ya ellos eran personas mayores, eran cosas diferentes, pero bueno, aquí es la cosa que estaba contándole, que luego de haberme edupar, estudié enfermería, hice dos semestres, pero no terminé, luego me metí al cuento del modelaje, y me gustaba bailar danza folclórica, y estuve en grupos de danza folclórica, y luego me fui a Bogotá cuando tenía 19 años, iba a cumplir ya 20 cuando me fui a Bogotá. En Bogotá estuve de modelo en una agencia que se llamaba John Casablanca, y en otra agencia que se llamaba Elida Pacheco, también trabajé con Teres, no me acuerdo cómo se pronuncia el nombre, la verdad, porque yo no sé hablar el idioma raro, pero bueno, trabajé con esas personas, y bueno, fue muy chévere, también hubo cosas malas, que luego más adelante les cuento, mi experiencia como modelo en Bogotá, en esos tiempos que no fue tan agradable, pues me enfrenté a muchos peligros, y a muchas redes de cosas raras, luego les explico, gracias a Dios nunca caí en nada de eso, pero bueno, luego les cuento eso en otro, si quieren saber, déjenme saber, y yo les cuento más adelante extendido, porque esto es cómo y por qué me vine de Colombia. Estuve trabajando un tiempo allá, fui impulsadora de la empresa colombina, que es de Bum Bum Bum, y todas esas cosas, me retiré de la empresa por problemas con una de las jefes, y si eso también lo quieren saber, también se los puedo contar más adelante. Trabajé en almacenes, y hasta que se me dio por estudiar desarrollo infantil con énfasis en preescolar, que bueno, fue una carrera muy bonita, me enseñó muchas cosas, fue súper bonito, y luego ya empecé a trabajar en un colegio, en un jardín infantil, en el norte de Bogotá, o sea, era un colegio súper bien, el pago no era tan bueno, tengo que decirlo, tengo que admitirlo, y estuve trabajando de apoyo en los salones, y luego trabajé como profesora de danza, me fue súper chévere hasta que me vine para acá, pero pues el dinero no me alcanzaba, yo tenía que coger dos buses, muchas veces cogía uno y caminaba por una hora hasta llegar a mi casa, hacía ejercicio, eso no me quejaba porque estaba a la línea, les voy a dejar fotitos por acá para que ustedes vean cuando yo estaba en el colegio cómo estaba, o a medida que les voy contando, si encuentro fotitos por ahí les voy a ir colocando, pero el dinero no alcanzaba, yo no podía ayudar a mi mamá, y yo quería ayudarla a terminar su casa, porque ella tenía una casa, pero era una casa que estaba incompleta, en obras negras, y tenía una habitación y así, pero no estaba terminada, yo quería, o sea, mi sueño era terminarle la casa a mi mamá, no para mí, no para pelearle una herencia, no, para terminarle esa casa a mi mamá, y darle la satisfacción de tener una casita propia, a su manera, y del gusto de ella, entonces, fue cuando me salió, esta oportunidad de ver que a mí el dinero no me alcanzaba, si no era como para pagar el arrendito, o comprar el mercadito, que eso yo compraba con 60 mil pesos, en ese tiempo, te hablando de hace 16 años, unos mercaditos, iba a la tienda, iba aquí, me iba a varios supermercados de la zona, caminando, a ver dónde era más barato, yo sabía dónde el arroz era un poquito más barato, dónde los frígoles eran un poquito más baratos, dónde el atún, dónde todo era un poquito más barato, porque yo hacía lista, en este supermercado, esto vale esto, en este supermercado, esto vale esto, y entonces yo lo que hacía era, comprar lo que era más barato, y comparar precios, o sea, para mí en ese tiempo, 50, 60 pesos, era mucha plata, que podía juntar para otra cosa, porque es lo que tenía, era 60 mil pesos para un mercado, no tenía nevera ni nada, entonces una vecina, me prestaba su nevera, y yo lo compraba, muchos gigaditos de pollo, uy no, ¿en qué trabajé? cuando me salí de Colombia, que empecé a modelar, trabajé, pues modelando, trabajé en el colegio, y a veces pintaba, muñequitos para decorar habitaciones, en los cuartos de, pues de las amigas que conocía, ¿no? también hacía carteleras, en el colegio donde yo trabajaba, las otras profesoras, me pagaban, para que yo les hiciera las carteleras, y los murales para sus salones, entonces pues ahí era una platica, un dinerito que me ganaba extra, pero igual no alcanzaba, no puedo decir que, ay que yo vivía muy mal en Bogotá, no, vivía como vivíamos todos, que era el trabajo, metiéndole el hombro al trabajo, y pagando, pero ganaba, para pagar, o sea, ganaba para sobrevivir, para sobrevivir, no ganaba como para ahorrar, como para mandarle en ese tiempo, si yo le mandaba a mi mamá, 10 dólares era mucho, o sea, no me alcanzaba mensual, para mandarle a mi mamá nada, y pues no, no podía cumplir del sueño que tenía, también que quería montar un café internet, eso se lo conté yo en mi primer video, de cómo llegué a Dubái, este, y bueno, me salió la oportunidad de venir para acá, yo dije, bueno, ¿por qué no? guardo todas mis cosas, las dejo guardadas, llamé a algunas amigas, para llenar los trabajos que tenía, que era el trabajo en el jardín infantil, un trabajo en una cadena de modelaje, donde enseñaba baile, y también estaba en el ballet de Colombia en ese tiempo, también hablé con ellos, y bueno, listo, me vine para acá, y bueno, aquí vamos, y este es como que el pre, de cómo llegué a Dubái, así que si no han visto esos videos, se los voy a dejar por aquí cerquita, para que ustedes accedan a ellos, los miren, y me comenten, qué les ha parecido mi historia, quería que conocieran un poquito más de mí, un poquito más, el trasfondo de esta historia en Dubái, y bueno, el trasfondo de esta historia, es esta que les acabo de contar, si quieren saber un poquito más, sobre detallitos, ya les dije que me podían dejar el comentario aquí, para que me digan, en qué tema quieren que ahonde, yo por ahorita me despido, mandándoles muchísimas bendiciones, y muchísimos besitos, cuídense mucho, y yo los sigo esperando aquí, en Fiel y la Guerra, chao, en Fiel y la Guerra, Gracias.